de la donación de sangre. ¿Cómo estás María de Jesús? Paola, muy buenas tardes desde el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja y como ustedes ya lo comentaban, es muy importante la donación de sangre y de plaquetas y por ello vamos a conversar y a mostrarle el trabajo que vienen realizando aquí los doctores y también el apoyo de la población. Pero hay una persona en especial que le vamos a presentar esta tarde que es el padre Mateo Bautista, él es español, es misionero y viene donando sangre ya 138 veces precisamente para niños que tienen quemaduras, que sufren de leucemia, que es muy importante para su recuperación. Vamos a conversar con él rápidamente porque él tiene una importante historia, porque en todos los países que ha llegado justamente ha donado sangre tres veces por año y es una cultura que él tiene desde los 18, hoy tiene 60 años. Vamos a conversar con él, padre, ¿cómo está? Bienvenido a TV Perú Noticias. Muy bien y muy contento y satisfecho por poder hacer esta mi donación de sangre voluntaria número 138. ¿La cultura de donación de dónde parte, padre? Usted es de la Orden San Camilo, desde los 18 años ya está donando sangre, pero ¿de dónde sale la cultura de donación? Nuestra Orden San Camilo es una orden hospitalaria, nació precisamente con la peste bubónica en el siglo XVI y la cultura de la donación voluntaria tiene que nacer de un corazón samaritano, ¿verdad? De un corazón que se ponga ante la necesidad de los demás. Y ustedes saben que la sangre no se fabrica, hay que donarla, hay que bombearla desde un corazón generoso y solidario. Por eso, esta donación de sangre número 138 es una invitación a que todos seamos donantes voluntarios de sangre. Porque si todos los que podemos donar sangre en Perú, donamos una o dos veces por año, Perú va a tener sangre abundante, bien analizada para todos. María de Jesús y Paola, un dato muy importante es que antes de la pandemia, el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja tenía alrededor de 30 personas que donaban sangre y plaquetas. Ahora, con el tema de la preocupación para evitar el contagio, solamente están recibiendo alrededor de 10. Por ello es muy importante que conozcan que además de que si no quieren venir al Instituto a donar de manera presencial por el tema del contagio, ellos cuentan con el donamóvil. Y vamos a conversar con la doctora Zulema Tomás para que nos detalle más al respecto. Sí, buenas tardes María Jesús. Efectivamente, primero agradecer al padre Mario Bautista, porque efectivamente estamos en su 138 donación. El Instituto del Niño de San Borja atiende pacientes quirúrgicos de alta complejidad, niños que necesitan tratamiento para leucemia, trasplante de médula, trasplante renal, hepático, coclear, cirugías cardíacas, grandes quemados, tumores cerebrales. Y como usted lo dijo, efectivamente el año pasado ya teníamos casi a más de casi 50% de donantes voluntarios, pero con la pandemia hemos disminuido. El Instituto del Niño de San Borja atiende pacientes de diferentes regiones del país que solo viene con la mamá o el papá. Y es por ello que necesitamos y también hacemos una invocación a toda la población a poder donar sangre. ¿Y por qué? Porque una unidad de sangre va a permitir salvar de tres a cuatro vidas de nuestros niñitos. Los trasplantes de médula ósea o los leucemias a veces necesitan entre 20 y hasta 100 unidades de plaquetas de sangre. Y la única forma es venir a donar voluntariamente de lunes a domingo, de 7 a 7 de la noche en la institución. Pero también los que por motivo de la pandemia pueden llamarnos por teléfono para poder con nuestra unidad móvil y el equipo totalmente protegido, con equipos de protección, poder ir a sus casas para que puedan donar. Estamos en la Rambla y en el Mulsur en este momento también para que puedan acercarse a donar ahí. Muy bien, solamente ya para terminar, la persona que ha tenido COVID, ¿en qué tiempo ya después de superar la enfermedad pueden donar? Aproximadamente tenemos que esperar unos dos a tres meses para que puedan volver a donar, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Entonces la invitación ya está hecha a seguir donando sangre sin plaqueta. Hay muchos niños que lo necesitan. Con esta información, regreso a Estudio Central. Sí, muchas gracias a Ronnie Mejana. Importancia pues de donar sangre, ya sabe, lo puede hacer toda la semana. Y están de 7 de la mañana a 7 de la noche. Hay que ser solidarios y ayudar a los niños del hospital. Bueno, y lo ha dicho ahí la doctora Zulema Tomás, Paola, ya ni siquiera hay que acercarse. Ustedes se comunican al teléfono y se envía el don a móvil y podemos donar desde la comodidad de nuestro. Gracias.